No me digas que me quieres No me digas que me amas Porque ya no te lo creo Basta de tantas palabras De mentiras, de chantajes Basta de tantos rodeos No me digas que me quieres No me digas que me amas Porque ya no te lo creo Basta de tantas palabras De mentiras, de chantajes Basta de tantos rodeos ¿Cómo es posible que después de tantos años Vida querida y después de tantos besos El desengaño haya tocado a tu puerta Y me digas con franqueza Esto no tiene remedio Si tú bien sabes que di lo mejor de mí Y batallé como luchan los guerreros Por este hogar que siento que no te importa Y tal vez hasta te estorba Por unos nuevos deseos ¡Gracias! ¡Gracias! Han pasado muchos años Ya no soy aquel muchacho que jugaba con tu pelo Que te hice tantas cosas tristes y muy dolorosas Que acabaron con tu sueño Han pasado muchos años Ya no soy aquel muchacho que jugaba con tu pelo Que te hice tantas cosas tristes y muy dolorosas Que acabaron con tu sueño No se te olvide que di lo mejor de mi Que aunque fallé también tuve mis aciertos Y te entregué mis años de mocedar Con ternura y ansiedad por ver cumplidos tus sueños Ahora te pido trata de reflexionar Y de pensar que todo tiene remedio Y que aun te amo prenda de mi corazón No me rompas la ilusión De ser tu fiel compañero